¿Te sientes un poco frustrado, enojado o triste por alguna situación desfavorable que has pasado recientemente o que estás atravesando en este momento? En este tipo de situaciones puede ser difícil mantener un control de tus emociones. Por eso en este video queremos compartirte algunas estrategias que te ayudarán a evitar o prevenir el fracaso. Hola, soy Víctor Pérez. Cuando tropezamos o fracasamos en alguna actividad o proyecto, reaccionamos de diferentes maneras. Algunos mostramos frustración, otros enojo y algunos más tristeza. Hola, soy Víctor Toscano. Tarde o temprano, todos sin excepción, probamos el sabor amargo que les sigue al fracaso. Pero lo más difícil de aceptar un tropiezo o fracaso es que estos pueden inmovilizarnos al grado de deprimirnos o hasta hacernos abandonar prematuramente nuestras metas o proyectos. Entonces, suena lógico que con todos estos resultados negativos, la mayoría de nosotros tratemos de evitar el fracaso. Pero, ¿cómo vas a evitar el fracaso? Quédate con nosotros porque en este primer video de la serie te vamos a mostrar tres sencillas técnicas para prevenir el fracaso. Un tropiezo o fracaso puede ser tan pequeño como golpearte el pie izquierdo contra una piedra en el camino o tan grande como perder una gran suma de dinero en un negocio que se va a la quiebra. Pero, Víctor, en este momento quiero hacer una pequeña pausa para aclarar que a mucha gente no le gusta la palabra fracaso porque llega a tener una connotación demasiado negativa. Sin embargo, existimos personas positivas que nos esforzamos todos los días por ver a los tropiezos y fracasos como oportunidades de aprendizaje. Entonces, cuando mencionemos la palabra fracaso, tú puedes pensar experiencia de aprendizaje. Es claro que los tropiezos y los fracasos que experimentamos no son bonitos y no son fáciles de superar, pero si los vemos desde una perspectiva positiva, definitivamente nos enseñan mucho. Claro, siempre y cuando pongamos mucha atención, abramos nuestra mente y resistamos la tentación de negar que todos tenemos tropiezos y fracasos. Mientras los ignoremos o digamos algo como, a mí nunca me ha pasado, yo nunca he fracasado, va a ser muy difícil que aprendamos de nuestros tropiezos. Recuerda que aquel que no aprende de su pasado, está condenado a repetirlo. Ahora, espero que estés de acuerdo con lo que te hemos dicho hasta aquí y quiero aclarar que no estamos siendo simplistas. Sabemos que un tropiezo o fracaso puede afectar a la gente terriblemente y nosotros entendemos eso. De acuerdo, a todos nos duele profundamente hacer el recuento de las pérdidas, de los daños o de las vergüenzas experimentadas después de que hemos sufrido un fracaso. Y también sabemos que causa muchos sentimientos desagradables que pueden ir desde sentirnos deprimidos hasta... Espera un momento aquí, Víctor. Vamos a aprovechar para mencionar a nuestros amigos nuestro deslinde de responsabilidades. Cierto. Recuerda que estos videos y nuestro sitio de internet, fortalecetoutoestima.com, no son un reemplazo para que consultes a un médico profesional. Si tú o alguien cercano a ti se siente muy mal o tiene tendencias que pudieran llevarlos a hacerse daños a sí mismos o a otros, por favor visita a tu médico profesional más cercano. También puedes llamar a una línea telefónica de ayuda en tu localidad o si no hay una disponible, puedes hablar con alguna persona a quien le tengas mucha confianza. Bien, entonces ya vimos que el fracaso puede detenernos, abrumarnos o deprimirnos. Pero también recuerda que estás viendo este video porque eres una persona positiva que estás dispuesta a aprender de los fracasos. Pero Víctor, ¿acaso con todo esto estamos queriendo decir que no podemos evitar el fracaso? En la mayoría de los casos sí se puede evitar, tal como lo aprenderás en este video. Aunque también debes estar dispuesto a enfrentarlo y superarlo cuando sea inevitable. Estos dos aspectos los veremos en los siguientes dos videos de esta serie. Pero este primer video está dedicado enteramente a darte los pasos necesarios para que evites el fracaso. Vamos a verlos. El paso número uno suena muy obvio, pero es tremendamente efectivo y dice evita el fracaso aprendiendo a decir no. Con esto no te estamos diciendo que no crezcas o que no prosperes. De hecho, en la gran mayoría de nuestros videos te invitamos a tomar acción para mejorar tu vida y prosperar. Pero debes elegir tus batallas. Pregúntate, ¿cuáles son esos proyectos o negocios en los que vas a invertir todo tu enfoque, toda tu pasión y toda tu energía? Todos tenemos tiempo, energía y recursos limitados. Así que debes elegir bien. Cuando tengas una nueva invitación a participar en algún proyecto o quieres iniciar algo nuevo, pregúntate, ¿cómo ayuda esto a los proyectos en los que ya estoy inmerso? ¿Y cómo se alinea esta nueva actividad que quiero iniciar con mi proyecto de vida? Si no hay conexión, simplemente aprende a decir no, gracias. Sí, porque no es muy recomendable tomar acciones o compromisos sin antes considerar y evaluar los proyectos que ya tienes en curso o las metas planeadas para tu proyecto de vida. Además, es importante considerar tus habilidades, tu experiencia y tus recursos por nombrar solo algunos de los elementos que debes explorar y estudiar cuidadosamente antes de intentar tomar acción o intentar llevar a su realización algún proyecto. Ejemplo sencillo, debido a que acaban de darte un aumento de sueldo que no esperabas en tu empleo, ese mismo día tomas una decisión apresurada, sin considerar tus gastos mensuales, sin revisar los planes y compromisos que actualmente tienes o lo que es peor, sin consultarlo con tu esposa, quien en este momento no trabaja y lleva a uno de tus hijos en brazos y está embarazada el segundo. Tú solo das un enganche de 5 mil dólares y firmas un crédito hipotecario por una casa con piscina. Sin pensarlo mucho, te comprometes a comprar la casa de tus sueños, diciéndote a ti mismo, si me alcanza para pagar por todo. A menos que tengas un sueldazo, muy probablemente tendrás un fracaso económico. Paso número 2. Trata de tomar solo riesgos calculados. Evita situaciones que implican mucho riesgo innecesario. Piensa cuidadosamente antes de tomar acciones, compromisos o negocios. Evalúa cuidadosamente cuáles son los riesgos a los que te habrás de enfrentar cuando decidas iniciar. Y visualiza con tiempo cuáles son las medidas que puedes tomar para minimizar la posibilidad de tener que enfrentar un fracaso. Claro que hay riesgos inherentes que no se pueden prever en ciertas situaciones, pero es muy diferente cuando enfrentas un riesgo calculado a cuando haces las cosas totalmente a ciegas. Por darte un ejemplo, te diré que manejar por la ciudad durante el día, mientras vas prestando atención y cuidado al camino, representa un riesgo mínimo porque es un riesgo calculado. Pero si vas leyendo mensajes de texto en tu celular mientras vas manejando, entonces estás creando un riesgo innecesario que puede llevarte muy fácilmente a ir a un peatón, un ciclista o a chocar tu auto. Vaya, ese fue un ejemplo muy gráfico, Víctor. Así es, Víctor. Y este mismo principio aplica en las finanzas. Porque si vas a comprar una casa y evalúas cuidadosamente los compromisos financieros actuales, te aseguras de que tus entradas de dinero sean suficientes y estables. Y además, eliges una casa que esté dentro de tu presupuesto, estarás iniciando un proyecto con un riesgo muy bien calculado. Oh, y súmale que puedes pagar una mínima cantidad por un seguro contra daños y desempleo y BAM! Estarás en camino al éxito. En otro ejemplo, Víctor, yo todavía me sorprendo cuando veo a conductores de auto manejar sin llevar abrochado el cinturón de seguridad. Así es, Víctor. Está científicamente comprobado que el cinturón de seguridad evita que el cuerpo del conductor salga proyectado del auto. También evita que se golpee contra el volante o el parabrisas en caso de un choque. Porque todo objeto que no está anclado dentro del auto seguirá viajando a la misma velocidad que el automóvil llevaba antes del impacto. Esto puede causar heridas graves o incluso la muerte al conductor o a los pasajeros. Bien, entonces esto significa que viajar en automóvil es un riesgo que potencialmente podría causarnos la muerte. Sí, lo cual puede considerarse como una especie de fracaso. Así es, pero al utilizar el cinturón de seguridad estaremos tomando un riesgo controlado. Y si además del cinturón manejamos con absoluta atención, evitando utilizar nuestro teléfono celular, entonces nuestras posibilidades de sufrir un accidente disminuyen considerablemente. Paso 3. Consulta a un experto. Aún cuando puedas tener bastante experiencia en algún campo específico, no somos expertos en todo. Por eso, antes de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en un proyecto, deberías consultar con un colega o un experto en el tema para evitar un posible fracaso. Así es, porque de este modo evitarás emocionarte demasiado y no dejas pasar desapercibidos detalles específicos que pueden resultar muy caros y que pueden no salir a la superficie sino hasta que ya es muy tarde para solucionarlos. Oye, Víctor, ¿y también cuenta si consulto la situación con mi pareja o con mis amigos? En realidad no. Mejor busca a alguien que esté bien familiarizado en el área en la que planeas incursionar o un experto a quien puedes invitar a almorzar o pagarle por unas horas de asesoría profesional. Grandes escritores como Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, confirman que si haces esto, será una inversión que siempre te redituará a futuro. Muy bien, entonces ya sabes, aprende a decir no y a mantenerte enfocado. Elige correctamente y gana tus batallas. Toma solo riesgos calculados y evita arriesgarte a fracasar innecesariamente. No tomes decisiones a la ligera ni dejándote llevar por las emociones. Y finalmente, consulta con los expertos antes de tomar decisiones importantes. Considera este punto como parte de tu inversión y estarás en camino para evitar el trago amargo del fracaso y disfrutar el emocionante elixir del éxito. Este es el primer video de la serie de cómo evitar, enfrentar y superar el fracaso. En el siguiente video te compartiremos estrategias específicas para enfrentarlo. Debido a que no siempre es posible salvarte por completo de pasar por alguna situación difícil y cuando no se puede evitar el fracaso, hay que enfrentarlo con valor. Ahora entonces, nuestro llamado a la acción. Escríbenos un comentario compartiendo las razones que recuerdes que influyeron en tu más reciente fracaso y evalúa en qué riesgos innecesarios te metiste. Porque recuerda que compartir estas experiencias nos enriquece a todos. Hola, soy Víctor Toscano. Hola, soy Víctor Pérez. ¿Te gustó este video? Si te gustó, tú puedes hacer tres cosas en este momento. Número uno, te puedes suscribir aquí mismo a nuestro canal. Lo cual esperamos que hagas para que podamos seguir enviándote estos videos cada semana y mejores tu vida. Número dos, tú puedes escribirnos un comentario para que nos platiques más de ti, de qué temas te gustaría que abordáramos, para que nosotros podamos hacer videos que te sirvan y te ayuden cada vez más. Y número tres, si sientes que ya estás listo para tu siguiente reto y quieres fortalecer tu autoestima aún más. En este momento estamos preparando material relacionado a la autoestima. Pero mientras, te decimos que hablar en público se considera uno de los más grandes miedos a vencer. Es cierto, por eso tú puedes descargar gratuitamente nuestro curso completo de Oratoria Moderna, para que empieces a ejercitar y fortalecer tu autoestima aún más. Lo puedes obtener sin costo para ti, haciendo clic directamente en este enlace. Mientras tanto, sigue adelante y logra una transformación positiva en ti. Para que continúes cautivando, guiando e inspirando auténticamente.